hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote figura y aquí les traigo otro vídeo review esta vez acerca de una de mis figuras de transformers y este vídeo review muy especial porque porque por fin voy a revisar una figura de la nueva película transformers de last night y y estas figuras ya están disponibles acá en chile aunque acá en chile todavía no se estrena la película según lo que he visto la película se va a estrenar el día 20 de julio acá en chile pero ya están disponibles las figuras porque porque estas figuras ya se pueden encontrar en multitiendas en jugueterías o en el persa bio bio y ésta la vi en el persa bio bio con un precio de 20 mil pesos me costó muy barata y en esta ocasión el turno es para barricade de transformers de las night premiere edition clase deluxe y bueno aquí podemos ver a esta hermosa figura barricade como podrán ver es muy diferente a su última a sus últimas dos apariciones que fueron que fueron transformers 2007 y dark of the moon recordemos que donde apareció por primera vez donde apareció por primera vez transformers 2007 sólo sólo apareció en esa película hasta el momento en que en que persiguía a los autobots junto con boncrusher en una autopista y nunca apareció la batalla final de transformers 2007 después tuvo una breve aparición en transformers dark of the moon donde tomó como rehén a los autobots durante la batalla de chicago y posteriormente ahora vuelve para vuelve en la franquicia película de transformers en la trilogía película transformers y vuelve con un nuevo modelo y bueno esta vez es un sigue siendo un super auto de policía for mustang pero esta vez es un for mustang modelo 2016 y bueno recordemos que en sus dos últimas apariciones era un for mustang en sus dos últimas apariciones que fueron como yo ya lo mencioné 2007 y dark of the moon fue un for mustang seiling s 281 también de policía y bueno y como sabemos a diferencia de sus dos encarnaciones anteriores este no tiene licencia así que no se le ve el logo del de los for mustang y bueno y bueno podemos ver que el color dominante es un color púrpura con esta parte del capó en color negro y bueno podemos ver entre sus detalles bueno que aquí tienen en el techo sus luces de sirena una roja y otra azul y esta parte color blanco podemos ver los espejos retrovisores su limpio para brisas podemos ver bueno en lo que es la parrilla frontal bueno tiene sus luces pintadas en color azul claro tiene aquí una defensa o sea un parachoques arreglado con dos luces de sirenas acá un dos rojas y dos azules podemos ver también que las puertas están pintadas en color blanco y dice la palabra police y por supuesto el escudo de escepticón podemos ver que dice su frase to punish and enslave no quería decir to punish and enslave to punish and enslave eso dice que es una parodia a la a los a los cuerpos de policía de estados unidos podemos ver que tiene sus luces pintadas sus luces traseras pintadas en color rojo aunque el resto de la parte trasera no está pintado y bueno tiene su spoiler muy muy bonita esta figura bueno rueda las cuatro ruedas se deslizan perfectamente y bueno como todas las figuras de transformers trae armas también estos son estos son los accesorios y armas que tiene podemos ver que trae esta especie de ametralladora eh con con una forma redonda también trae bueno aquí también tiene ocultas más armas en el chasis podemos ver que aquí tiene su tiene un bastón típico eh de los que usan los oficiales de policía y trae también esta pequeña pistola eh una especie de pistola de policía y bueno ahora vamos a un comparativo antes de pasar a la transformación aquí está junto con mi otro barricade el de la película 2007 podemos ver que son exactamente el mismo tamaño casi el mismo tamaño porque ambos son clase de looks y bueno ahora sí vamos a empezar con la transformación lo primero es que vamos a desprender lo que son las partes laterales del automóvil hasta que toda esta sección de la parte de arriba se levanta y estos paneles de acá eh los los escondemos debajo de el techo ahora separamos en dos la parte trasera del automóvil para que se conviertan en las piernas ahora estas piezas se supone que son sus pies los bajamos voy a subir la toma ahora ahora desprendemos lo que son estas otras piezas que se supone que son sus brazos los bajamos ahora las ruedas trasera las ruedas delanteras las levantamos y bueno podemos ver que sus cada una de sus manos trae unas unas placas que dicen que tienen las palabras eh protect and serve proteger y servir eh en en cada en cada una de sus manos trae esa unas placas con con esas palabras con letras en relieve por supuesto ahora vamos a bajar la parte frontal del vehículo que quede como pecho ahora vamos a vamos a hacer unos últimos detalles vamos a enderezar la figura para que tenga más estabilidad a ver vamos a si ahí quedó bien estable ahora esta parte del techo del vehículo la la dejamos en esta posición posteriormente la bajamos para que quede como espalda y ahí tenemos amigos y amigas a barricade de transformers de last night premiere edition absolutamente transformado en su modo robot y bueno ahora vamos a ponerle sus armas vamos a partir por su metralleta la vamos a poner en este brazo en el brazo en el brazo izquierdo que quede así que quede así instalada ahora vamos a ponerle vamos a ponerle su pistola en la mano derecha su pistola puede ir a través de esta barra conectora que ustedes pueden ver ahí puede ir en en esta hendidura que ustedes pueden ver también no solamente se le puede poner su bastón también se le puede poner su pistola ahí si lo prefieren puede poner el bastón en su mano y la pistola en esa hendidura pero pero da lo mismo ahora le ponemos ahí su su pistola y en este y aquí hay otra hendidura aquí hay otra hendidura donde también se le pueden poner su pistola o su bastón su bastón va a estar en su pierna en la en la hendidura de su pierna izquierda y ahí lo tienen completo muy bonita esta figura incluso si me permiten ahí pueden ver ahí pueden ver la cara de barricade y podemos ver que en su frente está también tiene el logo de sépticon dibujado y bueno yo ya le dije también es muy diferente en su modo en su modo robot no solamente en su modo vehículo y ahora vamos a hacer un único comparativo vamos a hacer el único comparativo que voy a hacer aquí con quilljack de transformers prime podrán ver que bueno son exactas son casi de la misma estatura ya que ambos son clase deluxe bueno claramente le 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 iguala en estatura barricade a este wheeljack como ustedes pueden apreciar porque ambos son clase deluxe y bueno bueno la figura 100% recomendable de hecho me encantó muchísimo desde la primera vez que la vi y bueno ya estoy pensando en comprar otras figuras de la línea de last night y bueno no sé por no sé qué otra figura más de last night voy a comprar pero yo estoy seguro que quiero tener más y bueno también decirles que esta figura es 100% así que esta figura 100% recomendable así que comprenla yo recomiendo que la compren en el persa bio bio porque en el persa bio bio me costó como yo ya les dije al principio 20.000 y y además en las multitiendas o en las jugueterías son un poco más elevado a los 20.000 son las jugueterías y en las multitiendas cuesta 22.990 como precio y bueno recomendable esta figura como todas las figuras como la gran mayoría de las figuras de last night y yo ya les dije voy a comprar más figuras de esta línea durante los próximos días y bueno con esto me despido nos vemos en otro video por favor acuérdense comentar pinchar en me gusta y suscribirse cuando lo vean nos vemos en otro video adiós camifuera chao